Música Bendición y bienvenidos mis amigos, yo soy Simi La Vidente, hoy les traigo una obra, un trabajo para atar y amarrar a tu amor. Los ingredientes para esta obra son muy simples, un plato, cual sea el color, una vela roja, no importa el tamaño, un papel que contenga 5 veces el nombre de esa persona, necesitamos 5 velitas, hilo amarillo, canela en polvo, azúcar, sea de caña o blanca y un poco de miel. Continuamos con el papel y la vela, al papel vamos a agregarle lo que es la canela. Le agregamos la canela, la canela es una forma de atar, ya que crea dulzura, claro siempre pidiendo lo que usted quiera, en esto estamos llamando a la diosa del amor, de la naturaleza, para que sepa que es exactamente lo que le estamos pidiendo. Esto que le estamos agregando es azúcar, azúcar de caña, a la igualidad puede usar azúcar blanca. Continuamos con la miel, la miel crea dulzura, atallamiento, ese poder de que la diosa siempre nos mantenga a esta persona encaramelada, encaramelada, que nunca nos las agrie, con eso continuamos a doblar este papel. Lo plana lo máximo que pueda, no siempre tiene que estar completo, no importa si se desborda. Siempre pidiendo a que a esta persona, yo, mi nombre, explica su nombre, quiero endulzar a esta persona a la cual usted ha escrito en este papel. Continuamos con la vela roja, vamos a continuar enrollando circularmente este papelito a esta vela roja. No importa que se vaya botando, siempre tratando de darle la vuelta a la vela. Vamos a coger un pedacito de hilo, no importa la cantidad, solamente que sea amarillo. Y desde arriba, hacia abajo, vamos a ir enrollando, amarrando con el poder de la diosa, con la fe, la virtud y la dulzura a esta persona. Solamente dice yo, como usted se llame, embuco a la diosa del amor, que me amarre, que me atalle, que me endulce a esta persona que solo pueda pensar en mí. Una vez cortado, lo asentamos en el plato y quiero que me le hagan cinco nudos. Y pedimos la bendición, la bendición de esa diosa, que como mismo amarramos ese papel, como mismo amarramos a esta persona, siempre la mantenga tallada a nosotros, que nunca nos deje. Ahora vamos a dejar que la vela gotee en este plato, para colocar la vela. Vamos a agregarle las cinco velitas y por cada velita vamos pidiendo la bendición de ella, la estabilidad y la firmeza de este amarre, para que todo nos salga bien y para que esta persona venga a nuestros pies. Al quinto día, quiero que me lo lleven a una esquina donde se crucen dos calles. Quiero que coloquen el plato, que enciendan las velitas. Si se hayan acabado durante esos cinco días, quiero que me las reemplacen y solamente encenderla y dejarla. Bueno mis amigos, gracias por estar con nosotros y continuar viendo nuestro canal. Yo soy Simila Vidente, para la próxima obra que siempre traiga salud y prosperidad a sus hogares.